No importa cómo estés, sin problemas o con estrés, si estás agobiado, ya sé triste y desesperado, tomar tus vitaminas, con el Padre Víctor Manuel, Patricio Silván. Vitaminos para el alma, que te llevarán al aire de cama, dale alegría a tu vida, escuchando al Padre Víctor Manuel, Patricio Silván. Tu vida, escuchando al Padre Víctor Manuel, Patricio Silván. Dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Buenas noches mis hermanos y hermanas, vamos a iniciar esta sesión de vitaminas para el alma. Bueno, en un momento quiero ya empezar a saludar a quienes se estén conectando. Y bueno, vamos a dar inicio con esta sesión en este día, en este día que es el 14 de octubre del 2021. Bueno, vamos a dar inicio. Gracias. 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 Buenas noches mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silván. Soy mi señor Oblato de María Inmaculada. Estoy transmitiendo desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves en Berbion, Illness, y bueno, a lo mejor he andado con varias cosas que ya no sé ni si es de día, si es de noche, ¿verdad? Pero es un placer poder saludarlos en este día 14 de octubre. Estamos en la vista de una fiesta, bueno fiesta, memoria de Santa Teresa de Jesús que quiero a lo mejor recordar en este día. Hay dos Teresas que se conocen como Santa Teresa, que se conoce como Teresa la Grande, Teresa de Ávila, Teresa de Jesús y esta Santa Teresita o Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que en este caso es francesa, se conoce también como Teresa de Lisieux porque es donde ella nació y creció, y Teresa de Ávila es conocida porque ella nació en Ávila. Así que son dos doctoras de la iglesia, las dos Teresas, y bueno, hay muchas cosas que sabemos de Teresa, Teresa la Grande, Teresa de Ávila. Sabemos que entró al convento a los 18 años, si no mal recuerdo, déjenmelo para no más para confirmar, este, entró al carmelo a los 18 años y a los 45 años ella decide, decide que su vida tome otro sentido. Y ella toma esta determinación, dice, o sufrir o morir. Y junto con San Juan de la Cruz, funda la reforma, se puede decir, la reforma de los carmelitas, de las madres, de las hermanas carmelitas y de los hermanos carmelitas, que se conoce ahora como los carmelitas descalzos. Teresa de Ávila, ella tiene varios escritos espirituales, tiene su autobiografía, como, este, su vida. Lo que ella hizo, lo que Dios hizo en su vida, y también tiene, este, escritos sobre la espiritualidad. Por eso es doctora de la iglesia en la espiritualidad, que se conoce como, como el castillo espiritual. Ella enseña a través de estos escritos, a través de esta manera, este, metafórica, presenta los diferentes estados en los cuales uno va creciendo en la espiritualidad de Dios. Así que, es una de las santas que se conoce a nivel mundial, Teresa de Ávila, española, Ávila, España. Así que, en este día pedimos su intercesión sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el mundo. Y bueno, este, antes de que iniciemos, quiero saludar a quienes estén conectando, este, el día de hoy, a, a ver si, si puedo encontrar la manera de ver quienes están ahí. Bueno, pues, quiero saludar a Marta Estrada, saludos desde, pues, desde Acapulco, saludos a Paisana, este, que Dios te bendiga. También a Esther Lazo, buenas tardes, allá hasta San Fernando, California. A Leti Robledo, buenas tardes, también hasta San Fernando, California. Marta Silva, prima, este, lo decimos prima, tengo el mismo apellido, este, también saludos hasta San Fernando, California. Rosalía Velasco, saludos, bendiciones, también hasta San Fernando, María Malagón, dice que alegría, que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Un abrazo con mucho cariño, saludos, María Malagón, este, hasta también hasta San Fernando, California. Manuela Nelly Pérez, este, también un gusto saludarte. Ya ha sido, pues, ya tiene mucho tiempo que no he sabido mucho de ustedes por allá por San Fernando, pero están presentes en mis oraciones, este, y en mis pensamientos. Mi hermana Fanny Patricio, este, saludos, bendiciones. También Marta Elena López, buenas tardes, bendiciones. A Omar Montano, desde, desde Las Vegas, Nevada, este, un saludo Omar. Yolanda Peralta, buenas tardes, este, dice a todos los que nos unimos a escuchar Vitorneas para el alma con Padre Víctor. Miles de bendiciones a cada uno, saludos, Padre. Saludos, Yoli, allá hasta San Fernando. También Andrés Abundis, saludos. Dios te bendiga, sobrino. Este, Amparo y Samuel Ramos, saludos. Victoria Castalleda, bendiciones hasta San Fernando. Para ti también, y Marisol Huerta, buenas tardes, saludos, bendiciones. Pati, este, Pati Rivera, saludos también hasta San Fernando. Y Angélica López, este, buenas noches. Bueno, quiero a lo mejor saludar a quienes están cumpliendo años en estos días. A lo mejor ahora solamente hago vitaminas una vez a la semana, pues también quisiera felicitar a quienes están cumpliendo años en estos días. El día de hoy uno de mis hermanos, de mis hermanos de sangre, a mi hermano Agileo Patricio, es su cumpleaños y no le ha, he hablado todavía, estoy pensando que después de vitaminas quiero llamarle. Este, pero quiero aprovechar para felicitarte, este, hermano, y bueno, felicidades a todos quienes están cumpliendo años. Este, algunas personas que he podido saludar por, este, por el Facebook, algunos que han mandado textos, que en estos días han celebrado cumpleaños. Así que, pues, un abrazo a quienes estén cumpliendo un aniversario también, aniversario especialmente de bodas. Quiero felicitarlos, que Dios siga bendiciendo su matrimonio o algún evento especial que también estén celebrando como aniversario. Que el Señor también les bendiga y los acompañe. Bueno, pues, quiero pedir también por aquellos que están sufriendo debido a la enfermedad, debido a la tristeza, debido a la pérdida de un ser querido, pues, para que sientan la fuerza y la confianza de parte de Dios. Algunas personas me han mandado pedir oraciones por diferentes circunstancias que están viviendo. Así que, también quiero recordarles que los recuerdo con cariño y están presentes en mis oraciones. Y, y bueno, pues, mis hermanos, quiero que empecemos esta, esta sesión de vitaminas para el alma. Eh, pues, recordando que siempre necesitamos algo que fortalezca nuestro espíritu. Necesitamos algo que nos dé más vida, más vida en Jesús. Eh, y quiero empezar esta sesión con, con una poesía, este, un cántico. Hubo un himno que Santa Teresa de Jesús, pues, se escribió tan hermoso. Este, prácticamente yo creo que el título de este himno se llama, que muero porque no muero. Eh, me muero por no, por no morirme, se podría decir prácticamente. Lo que quiere decir Santa Teresa. Así que, nos metemos en este momento de oración, en esta cápsula de vitaminas, recordando a Santa Teresa a través de este himno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos y demos gracias a Jesucristo, traspasado por nuestras culpas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es la vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Sólo esperar la salida, me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no seas, no me seas molesta, mira que sólo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga al morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Pida, ¿por qué yo darte a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él ganarle? Quiero, quiero muriendo alcanzarle, pues a él sólo es al que quiero, que muero porque no muero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es un hermoso himno, yo creo que en el deseo de amor, en el deseo de darnos a Dios, de darse a Dios, del alma amelando estar con él, es morir por no morir, es estar muriendo porque no estoy muriendo. Es esta hermosa manera que lo pone Teresa Rav, este vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor. Dice, esta divina, esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón. Es una manera muy poética en que la pone ella, y repite así como esta ejaculatoria, que muero porque no muero. Este dice, vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Que nuestra alma pueda levantarse en estos niveles de espiritualidad, de poder anhelar estar con Dios. Sabemos que a lo mejor, y en este caso, Santa Teresa no es que rehusaba vivir, pero a la vez anhelaba su alma estar con Dios. Que nuestra vida pueda no quedarse en esto, está bien que anhelemos la vida, está bien que enterramos la vida, pero también anhelar a Dios, estar con Dios. Este deseo de darnos cada vez más y más hasta una entrega absoluta, que será el momento de nuestra muerte. En este día, quiero que volvamos otra vez a reflexionar en las lecturas de este domingo que viene, que vamos a estar en el vigésimo, el vigésimo noveno, el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Bueno, vamos a meditar estas lecturas, vamos a empezar con la primera lectura que es del libro del profeta Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo del diez al once. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará, con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta primera lectura que vamos a, que estamos meditando para este domingo, tenemos que recordar que el libro del profeta Isaías, se podría decir que se ha dividido en tres, en tres etapas, en las cuales fue escrito. Y por lo tanto, hablamos de un Isaías, de un Isaías que podemos decir que es el original, el Isaías que es del siglo, prácticamente del siglo, del siglo ocho antes de Cristo, es el primer Isaías. Después está el de un Pedro Isaías, que es el segundo Isaías, y este, este, esta parte de esta lectura pertenece al triato, al, perdón, al tripto Isaías, que es el tercer Isaías, ¿verdad? Y, 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 y se piensa, según los estudiosos de la Biblia, que este fue un discípulo de Isaías, posiblemente fue este personaje, este discípulo, que surgió después del destierro de Babilonia, estamos hablando del siglo seis antes de Cristo. Así que, este, este, el, 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 el primero Isaías fue del siglo ocho antes de Cristo, y este es mucho más reciente, más reciente del siglo seis antes de Cristo. Y por eso se le ha dado el nombre de Isaías por, por el primer hogar, que fue el que escribió, pero el, el, este discípulo sigue la misma, se puede decir, la misma manera en la cual escribe Isaías. Y nos habla especialmente, es una lectura muy corta, estamos hablando del siervo de Yahvé, del, del, del valor del, del, del valor del sufrimiento como algo redentor. El sufrimiento sabemos que no es algo que Dios quiere, el sufrimiento no es algo que Dios desea, no tenemos un Dios masoquista que nos ve y cuando sufrimen y dice, ah, qué bueno que está sufriendo, qué bueno que, 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 que le duela. Que sufra, no es un Dios que está buscando el sufrimiento, pero el sufrimiento como una consecuencia natural de la vida del ser humano, como una consecuencia a veces también del deterioro de la naturaleza, del deterioro de nuestros cuerpos naturales, que genera sufrimiento, se puede convertir en algo redentor. Y ahí yo creo que es el tema que quieren buscar es este, pues, es, pues esta parte del, del profeta Isaías, va, eh, del siervo de Yahvé, quiere a lo mejor que este sufrimiento tenga un sentido, que sea redentor, en este caso para el pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva reconoció que esta lectura del profeta Isaías aplicaba o aplica muy bien para hablar de Jesús. Sabemos que los judíos, eh, rechazaban a Jesús por esta manera en la cual él se mostró como el, como el, como el, como el Mesías del, del, del pueblo de Israel, y, pero sufriendo y muriendo en la cruz. Por lo tanto, rechazaban esta idea de que Jesús era el Mesías, pero la iglesia primitiva vio en estos escritos, especialmente de Isaías, esta conexión del, del siervo de Yahvé con la figura de Jesús. Y por eso nos presenta esta lectura, esta, de manera simbólica, de manera hermosa el sufrimiento de, de este siervo de Yahvé que va a revivir a muchos. Y por eso dice, eh, el Señor quiso triturar a su siervo por el sufrimiento, eh, para, cuando entregue, cuando entregó su vida por expiación, eh, verá a sus descendientes, prolongará sus años, dice, por medio de él prosperarán los designios del Señor. Este sufrimiento generará algo bueno, en, en, en este caso, en el plan de Dios. El plan de Dios se tiene que llevar al cumplimiento, eh, no a través del sufrimiento en sí, sino de esta entrega radical del siervo de Yahvé. Y por lo tanto, dice, es, con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Vamos a ver en el Evangelio, eh, yo creo que voy a profundizar más en este aspecto, eh, de, en cuestión de la redención de Jesús. Eh, este siervo que justifica a muchos y carga los crímenes de ellos. Jesús cargó con nuestros crímenes a través de su obediencia y de su, de su amor en el cumplimiento de las profecías y de las promesas del Señor. Vamos a pasar al Salmo treinta y dos. Dice el Salmo treinta y dos, el estirillo, muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sinceras la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Él lo salva de la muerte y en épocas de hambre y les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Es una hermosa oración, sabemos que los salmos son cánticos, pero también son oraciones. Así que cuando sintamos que no sabemos cómo orar o nos sentimos que a lo mejor no sabemos cómo elevar nuestra oración a Dios, pues agarremos la Biblia y busquemos en los salmos y busquemos un salmo que a lo mejor pueda ayudarnos a dirigir nuestra oración a Dios. Y dice este salmo treinta y dos sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Dice el ama la justicia, el derecho y la tierra está llena de sus bondades. Si confiamos en Dios, Dios no nos va a mentir, Dios va a ser verdadero, de que él, lo que él haga va a ser para nuestro bien. Porque Dios, él siempre va a ser justo y va a tratar de hacer lo que es correcto y por eso lo que nosotros vemos en el mundo, en la creación, aunque a veces pareciera que no está en orden o está todo un desorden o está todo mal, Dios tiene un plan. Y si vemos, a veces yo creo que si nos fijamos en las cosas pequeñas, lógicamente que podemos mostrarnos, pero si miramos el mundo mucho más grande, vemos que es hermoso, que Dios ha puesto todas las cosas en un cierto orden, que ayuda al mundo a mantenerse en una cierta sintonía. A veces yo creo que la maldad de nosotros es lo que a lo mejor pone feo en el mundo, dice el Señor cuida de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Eso es hermoso, saber que si confiamos y tememos a Dios, él va a cuidar de nosotros. Dice, lo salva de la muerte y en épocas de hambre da vida. Yo creo que, este, no sé ustedes, va, a lo mejor yo hablo desde mí y no quiero tampoco pensar, este, que Dios solamente me prefiere a mí, va, yo creo que Dios los ama a todos. Pero a veces, mientras hagamos las cosas bien, vamos a ver las bendiciones de Dios, vamos a ver la mano de Dios trabajando ahí, porque confiamos, ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. A veces cuando nos alejamos, a veces vemos como las cosas están perdiendo su control en nuestra vida, así que Dios va a cuidar de nosotros, mientras temamos y confiemos en Él. Dice, en el Señor está nuestra esperanza, que sea en Él, Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Dice, muéstrate, monadoso, con nosotros, pues en ti, Señor, hemos confiado. Es una hermosa oración de petición, una hermosa oración para recordarnos la presencia de Dios, el confiar en Él, esperar en Él, el temerle a Él, el confiar que Él es nuestra ayuda y nuestro amparo en las diferentes situaciones que vivimos. Vamos a pasar a la segunda lectura, que es la carta a los hebreos. Hace ocho días empezamos a escuchar de la carta a los hebreos, ahora vamos a continuar con esta carta que sabemos que no fue escrita por San Pablo. Por eso no se dice lectura de la carta a los hebreos, no, se dice lectura de la carta a los hebreos nada más. Porque no se sabe quién fue, quién no escribió, pudo haber sido uno de los apóstoles, pudo haber sido un líder de una de las iglesias, especialmente en la parte de Israel, porque es dirigida a los hebreos. Entonces, es lo único que sabemos. Y viene del capítulo cuatro, versículo del catorce al dieciséis. Capítulo cuatro del catorce al dieciséis. Dice la carta, hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura de la segunda, perdón, la segunda lectura de la carta a los hebreos, nos quiere hablar del sacerdocio de Jesús. Sabemos que Jesús no fue de la descendencia de Levi para ser por herencia ser sacerdote, pero él recibió el título de sumo sacerdote por esta manera de entregar su vida, esta manera de entregarse a Dios y de ser un puente, porque eso eso es el rol del sacerdote, ser un puente entre entre Dios y el pueblo. Y por eso, de hecho, el nombre de pontífice, en este caso para los obispos y especialmente para el sumo pontífice, que es el papa, él es el puente entre Dios y el mundo. Entonces, Jesús recibe este título de sumo sacerdote por el rol en la salvación del mundo, por este papel que es el hijo de Dios. Y la carta a los hebreos nos presenta las diferencias entre el sacerdote de esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Cristo que dice, se necesitaba un sumo sacerdote que pudiera introducirnos en el seno del amor y la misericordia de Dios que está en todas partes. Este, cerca de los que le buscan y le necesitan. Necesitamos que este sumo sacerdote que nos nos abriera el camino y nos acercara a Dios, especialmente al corazón de Dios. Y en este caso, Jesús va a ser este, esta persona que a través de su vida, a través de su entrega, nos abre el acceso a Dios. Y por eso dice, este, no, no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecernos, que pueda compadecerse a nosotros, más que aquel que sufrió como nosotros. Y empieza esta, esta frase que a mí me, me encanta, que dice, acerquémonos, acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Este sumo sacerdote se sentó en el trono, este sumo sacerdote está cerca del trono de Dios, el trono de la gracia que es Dios mismo, ¿verdad? No, 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 no nos sintamos a lo mejor como que yo, yo no puedo estar cerca de Dios, o que Dios no, no, como seres humanos no podemos acercarnos a Él. Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce nuestras debilidades. Y por eso, este sumo sacerdote va a ser semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero bueno, acerquémonos con confianza, dice, para recibir misericordia. Para que en medio de todas nuestras fatigas, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras limitaciones, podamos recibir misericordia de Dios. Este sumo sacerdote que vino a darse por nosotros, se dio dándonos misericordia. Dándonos lo más grande que es el corazón de Dios, este Dios que es misericordioso con todos. Sabemos que Jesús, este, una de las enseñanzas que Él presentó, cuando dice, sean perfectos como el Padre, es perfecto. Y en otra parte, especialmente creo que es el lugar donde dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Este sumo sacerdote se va a presentar así, ¿verdad? Con este don, con esta gracia de ser misericordioso con todos. Vamos a pasar al plato fuerte, que es el Evangelio. El Evangelio, que sabemos que estamos en el ciclo B, en el ciclo B de este año litúrgico, que ya estamos llevando casi al final. El ciclo B está marcado por el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio es del capítulo 10, versículo del 35 al 45. Capítulo 10, del 35 al 45, de Marcos. En aquel tiempo, en aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Celedero. Y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones, los gobernan, perdón, los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que no sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Es un hermoso evangelio que hemos escuchado especialmente porque sabemos que Jesús va en camino hacia Jerusalén. Jesús va a cumplir este, la promesa de Dios. Jesús quiere ser el siervo de Yahweh. Y es interesante porque yo creo que a veces podemos nosotros como discípulos pensar como estos discípulos. A veces yo creo que cuando vamos a orarle a Dios, cuando vamos a pedirle a Dios, pareciera que le estamos diciendo lo que ellos dicen. Le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Yo creo que a veces en nuestras oraciones queremos que Dios responda a lo que nosotros estamos pidiendo. A veces nos ponemos en este papel que nosotros queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. A veces nos acercamos a Dios exigiéndole lo que nosotros queremos. A veces como discípulos podemos tener esa tentación de pensar que Dios nos va a conceder nuestras peticiones. Porque nosotros lo estamos pidiendo. O sea que le estamos diciendo a Dios cómo tiene que ser Dios. Nos acercamos pidiéndole y casi obligándolo a que nos cumpla lo que estamos pidiendo. Da un poco de risa, digo, me da un poco de risa, a lo mejor a mí me iba a pensar que a veces así me presento ante Dios. Y a veces cuando estoy ahí y yo quiero, ay Señor, pues concédeme esto, dame esto. Mira Señor, yo quiero esto. Con este atrevimiento nos acercamos, así como los discípulos. Estos discípulos de Juan y Juan y Santiago, Santiago y Juan, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, que es lo que desean, ¿verdad? Jesús no, no se pone así como decirle, ustedes están locos, están tontos, ¿o qué? Jesús le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que desean? Y le responde, dice, que nos concedas sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando estés en tu gloria. Es interesante porque aquí se ve, en esta lectura se ven los intereses que tienen los discípulos. A veces condicionamos nuestra entrega a Dios. A veces buscamos a Dios porque buscamos una posición. A veces buscamos a Dios porque queremos tener poder, queremos tener un puesto, queremos tener un hueso, ¿verdad? Hay personas que a veces en la iglesia se pelean y luchan y se enojan si les tocas el lugar que ocupan en la iglesia. A veces es difícil mover a unas personas que están ya por años. A veces es difícil mover a una persona que ya se apoderó del ministerio. Ya no es el ministerio de Jesús, es el ministerio de la persona. Y yo no creo que Jesús quiera decir que el poder sea malo en sí. El poder puede ser bueno y de hecho yo creo que decimos que Dios es todopoderoso. Y si decimos que Dios es todopoderoso, significa que el poder es bueno mientras se use para lo bueno. El tener autoridad también no es malo en sí mientras la autoridad sirva para ayudar a los demás. Yo creo que ahí es donde a veces vemos los grandes, a veces influyentes en las naciones. Hay personas que han tenido poder y lo han utilizado para bien. Y hay personas que han utilizado el poder para destruir, para abusar del poder. Y vemos que los discípulos se enojan, les da envidia porque se indignan de que Santiago y Juan pidan eso. Porque también ellos quieren eso. Ellos también quieren, como que es un deseo natural del ser humano, de querer buscar lugares de privilegio, lugares de poder. Es una tentación muy grande. Y yo creo que se da en todas las familias y se da en todos los círculos. Hasta la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida iglesial, donde sacerdotes se pelean por el poder, religiosas se pelean por el poder, obispos se pelean por el poder. Y no se diga de los laicos, no se diga de las familias. Y dice Jesús, antes de que los discípulos se indignen, le dice, no saben lo que piden. A veces no sabemos lo que estamos pidiendo. A veces lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos. Y pero Jesús le expone y dice, ¿podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que se le ha bautizado? Y ellos respondieron, sí podemos. Y sabemos que en este caso, dice precisamente, ciertamente pasará la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que se le ha bautizado, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Será para quienes está destinado. ¿Y cuál es el momento de la gloria de Jesús? Según los evangelistas, el momento de la gloria de Jesús es la cruz. Es la cruz. La cruz es el momento de la gloria de Jesús. ¿Y quiénes están a la derecha y a la izquierda de Jesús? Los ladrones. Para quienes están concedidos. Para los pecadores. Para aquellos que en su vida han faltado y que Dios va a tener misericordia de ellos. Y sabemos que al final los discípulos, en el momento de la gloria de Jesús, que es la cruz, corren, huyen, se esconden, lo dejan, lo abandonan, lo traicionan. ¿Dónde está aquellos que quieren tomar el cáliz que él va a tomar y recibir el bautismo que va a recibir? ¿Dónde está? Y a veces yo creo que así nos pasa a nosotros. Nosotros buscamos la gloria, pero no queremos el sacrificio. Buscamos los honores, pero no queremos el sacrificio. No queremos el sufrimiento. Y por eso yo creo que el siervo de Yahvé con Jesús es una conexión muy fuerte. Porque él nos muestra que no es pedirle a Dios lo que tiene que hacer, sino dejar que Dios haga de nosotros lo que él quiera que haga de nosotros. No voy a pedirle a Dios que haga lo que yo quiera, sino le voy a pedir que él haga en mí lo que él quiera. Es una manera diferente de pedir. Y Jesús le responde a los discípulos, dice, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran los dueños, y los poderosos los suprimen. Es algo muy diferente el concepto del poder y el concepto de aquellos que se sienten dueños, aquellos que buscan oprimir. Esa es la falsa autoridad. Es el falso poder. Él dice, no tiene que ser así. Ese no es lo que el discípulo, lo que el servidor de Dios, lo que el siervo de Dios tiene que hacer. Nunca buscar aluñarse de nadie ni de nada. Nunca buscar oprimir a nadie ni a nada. A veces yo creo que en la vida buscamos este deseo de controlar, este deseo de dominar, este deseo a veces de hacernos dueños. Y les digo, sucede en las familias, sucede en las instituciones, en los trabajos, sucede en la misma iglesia, sucede en la vida consagrada, tristemente. Donde hay personas que se adueñan, que se apoderan, que oprimen. Y Jesús nos dice, nos da el ejemplo, dice, el que al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Esa será la autoridad. Ese será el verdadero líder, el que sirva. Dice, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Buscar ser grande en el servicio. Buscar ser el primero en servir a los demás. Dice, así como el Hijo del Hombre, que no, que no ha venido a que lo sirva, sino a servir y a la, y dar la vida por la redención, por la redención de todos. Yo creo que esta frase que dice, que vino a dar su vida para, para la salvación de los demás, para la redención de todos, a veces puede causarnos un poco de conflicto. Y digo, porque se ha debatido mucho esta, esta, esta frase. Si Dios necesitaba la sangre de Cristo, necesitaba el sufrimiento de Cristo para redimirlos. Se ha debatido mucho, digo, a lo mejor y no quiero tampoco dar toda una, una clase de teología que a lo mejor ni yo tampoco lo entiendo, ¿vale? Este misterio. Fue una, una, algunos, algunos teólogos, dicen, en ese sentido no es como un pago, como que Dios está pagando, está pagando algo, algo, está pagando a través de la sangre, de la muerte de Cristo, pareciera como que está pagando la salvación. Jesús vino a entregarse por amor. Y a través de eso nos hemos salvado. Pero no es como un pago, no tenemos que verlo como cuestión financiera, que, este, bueno, me debes, me pagas. Dios no se maneja en esos roles. Dios se maneja a través del amor, a través del servicio, a través del darse. Y por eso esta entrega radical en el amor de Dios, en el amor de Cristo por nosotros, nos ha salvado. Este hijo del hombre que no vino para que, no ha venido para que lo sirvan, sino para servir, es el llamado para todos nosotros, para que podamos nosotros también entender que el poder, la autoridad, las posiciones, de los primeros lugares, los méritos, o las ventajas, las posiciones, en diferentes liderazgos, se basan en el servicio, en darse a los demás, en entregarse a los demás. Y a través de eso, podemos redimir a muchos más. No tanto porque mandemos, no tanto porque tengamos el poder, sino porque servimos y amamos. Es un reto, digo, no quiero decir que al amor, yo soy el que más va a dar el ejemplo, de eso al amor y soy el que al amor menos nos daba y al amor lo he hecho. Pero qué hermosa lección de dejar que Dios haga en nuestras vidas lo que Él quiera y que no busquemos los primeros lugares, o que busquemos los primeros lugares, pero en el servicio, en darnos a los demás. Bueno, quiero que a lo mejor cierren sus ojos por un momento, quiero que se pongan delante de Dios, quiero que se miren delante de Dios con un corazón abierto y dispuesto, con un corazón llamado al servicio. Quiero que a lo mejor en esta oración no le pidan a Dios lo que Él tiene que hacer. No le pidan a Dios que cumpla lo que ustedes quieren, no que tampoco que Dios cumpla lo que yo quiera. Mejor en esta oración le pidamos a Dios que Él haga lo que Él quiera en nuestras vidas. Que nos haga dóciles a su voluntad, dóciles a su palabra, para poder ejercer su voluntad en este mundo, en las situaciones que vivimos, que nos dé la sabiduría para poder enfrentar las cosas como Él quiera que las enfrentamos. Que nos dé la fuerza para sobrellevar las situaciones que a veces no son como yo, como uno quiere, como lo que uno desea y poder decir yo solamente quiero hacer tu voluntad, lo que tú quieras Señor, quiero ser como el siervo de Yahvé. Quiero redimir, redimirme, redimir a otros a través de la fidelidad. Que el Señor nos ayude también a a buscar servirle, a buscar servir a los demás, el ser el primero en servir. que cuando haya algo para el servicio digan yo estoy aquí Señor, yo estoy aquí para servir y que nuestra autoridad sea en el servicio, en el ayudar a los demás, a imagen del hijo del hombre que no vino a ser servido sino a servir. que Dios haga de nosotros verdaderos discípulos de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Venimos a la discípula fiel, a la mujer que nos enseñó a ser discípulos, a María, a la mujer del servicio, a la mujer del silencio, a la mujer de la fuerza, de la fortaleza, a la mujer de la autoridad porque María tuvo autoridad y tiene autoridad, pero nos enseñó a través del servicio y la humildad, cuidamos a ella que interceda a que podamos seguir confiando en el Dios que trabaja en nuestras vidas y le decimos Dios de María llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Te rogamos Señor que la frecuente recepción de los dones celestiales especialmente de la palabra de tu palabra y de la Eucaristía produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero compartirles una historia que se llama El Vestido una hermosa historia que nos habla de de sentirnos en la presencia en este caso de alguien que nos ama aunque no esté aquí y que mejor que a lo mejor sentirnos en la presencia de alguien que nos ama como Dios que a veces no lo podemos ver como quisiera así en persona bueno quiero que escuchemos esta historia se llama El Vestido dice empieza la historia dice le gusta mi vestido preguntó una niña a una mujer que pasaba por la calle mi madre me lo hizo dijo con lágrimas en los ojos creo que es muy bonito pero dime pequeña porque lloras con un hilo un hilo de voz la niña respondió después de que mi mamá hizo el vestido se tuvo que ir bueno seguro que vuelve pronto dijo la señora no señora usted no lo entiende dijo la niña llorando mi papá me dijo que ella está en el cielo junto a mi abuelo a mi abuelo al final la mujer comprendió lo que la niña le quería decir y por qué estaba llorando se arrodilló y abrazó cariñosamente a la niña y junto a ella lloró por la mamá que se había marchado de repente la niña hizo algo que la mujer pensó era un poco extraño dejó de llorar dio un paso atrás y comenzó a cantar cantaba tan suavemente que casi parecía un susurro era el sonido más dulce que la mujer nunca había escuchado casi como el trino de un pájaro pequeño después de que la niña dejó de cantar le explicó a la mujer mi mamá sabía cantar esta canción antes de irse y me hizo prometerle que siempre la cantaría cuando llorara y la canción pararía mi llanto mira ya dejé de llorar cuando la mujer se marchaba la niña le agarró de la falda y le dijo señora podría quedarse un momentito quiero enseñarle algo por supuesto le contestó ¿qué quieres enseñarle? señalando un punto en su vestido le dijo aquí es donde mi mamá besó en este vestido y aquí también dijo señalando otro punto y aquí también y aquí y aquí mamá me dijo que podía que ponía mamá me dijo que ponía todos estos besos en mi vestido para que yo tuviera todos sus besos cada vez que me sintiera triste entonces la mujer se dio cuenta de que no solo estaba viendo un vestido no miraba una madre que sabía que se marchaba y que no estaría mucho más con su hija para besarla cuando se sintiera triste así que tomó todo su amor por su preciosa hija y lo puso en su vestido con un tanto orgullo que llevaba lo llevaba ahora ya no vio una niña con un simple vestido sino a una niña agolpada en el amor de su madre es una hermosa historia sin duda este cuento de una niña con un vestido este que le da tristeza por la falta de su madre pero a la vez con muchas lecciones una de decirle que este que cuando se sintiera triste que cantara la canción que le cantaba para que se pusiera contenta y también que recordara los besos que ella le puso en el vestido que llegó su vestido de muchos besos para que cuando ella se lo pusiera recordara que esos besos que ella no podría ya darle pero que estarían ahí presentes yo creo que en la vida a veces Dios también nos ha dejado en nuestra vida muchos muchas pruebas de su amor y de su cariño y a veces yo creo que esta madre que nos recuerda este servicio este amor especialmente a quienes amamos o a quienes deberíamos de amar y también a las personas que a veces pues también no es tan fácil amar yo creo que este es un ejemplo también de un Dios que también nos invita a hacer eso esta historia también nos ayuda a nosotros a comprender que podemos también nosotros ayudar a los demás entregándoles nuestro cariño nuestro afecto que a veces no necesariamente tiene que ser a través de besos y a través de abrazos a veces cosas tan sencillas como una sonrisa como un buenos días como el preocuparse por preguntar por hablar por textear por estar pendiente que el Señor nos siga llenando nuestra vida nuestro ser con su amor para poder dar ese amor hacia los demás que esta historia también nos recuerda que pues no estamos solos nuestros seres queridos que se nos han adelantado están con nosotros y sobre todo que nos esas muestras de cariño siguen permaneciendo nuestras vidas así también como Dios nos ha dejado a Jesús nos ha mostrado su amor muriendo en la cruz por la salvación de todos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo poderoso Padre el Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre amén un placer poder estar con ustedes deseo que tengan un excelente fin de semana un feliz domingo día del Señor en este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario y bueno que la sangre preciosa de Cristo los acompañe y sean felices ya que los demás sean felices quiero saludar a quienes a lo mejor se conectaron después y me pude saludar en el principio y a lo mejor a quienes quieran a lo mejor mandar algún saludo en este momento y con esto pues concluyo y también has falado a ver este Angélica López buenas noches Leti Robledo este feliz cumpleaños a Gerardo mañana es su cumpleaños Tere Huerta buenas tardes saludos José Franco buenas tardes estoy bien saludos hasta San Fernando gracias que Dios te bendiga Armida Sánchez bendiciones Rosalía Velasco también mañana el cumpleaños de tu hijo felicidades a Cristian bendiciones para él y Marisol Huerta Dios tiene un plan María Elena Ruiz saludos Blanca Inés Sandoval saludos Virginia Vicky Arevalo saludos Virginia saludos a tu familia tu esposo a Francisco y bueno a todos Cielo Azul saludos hasta Chulavista este gracias gracias Marisol Maricarmen Cardona saludos gracias Marisol Angie Matías claro que sí saludos hasta hasta Querétaro creo Angie Marisol Huerta Ferlazo Ferlazo gracias gracias Sandy gracias Gracias.